De cierto modo, pues, quiero destacar y espero que este programa, pues, sirva para las personas que están tomando el curso en sus diferentes niveles de formación, a aquellos que desean de pronto actualizarse en la parte web y móvil y ya conocen de programación, pues, que puedan llegar mucho más allá, que actualicen ciertas cosas que uno a veces necesita reforzar. Y también para las personas cuyo proceso hasta ahora empieza y cuyo camino apenas empieza, pues, para que también logren de cierto modo convertirse, bien sean ciudadanos digitales, poder hacer y entender cómo funcionan ciertos sistemas de cómputo y poder también construir sus propios programas. Entonces, de antemano, un saludo muy grande para todos y espero que esta oportunidad sea muy bien aprovechada y que les brinde muchos éxitos a nivel laboral y profesional. ¡Gracias!